Hola, sean bienvenidos. En este video les mostraré como capturar a Bunervi. Para Pokémon Oro e ArtGold y Plata SoulSilver. Solo podrás cuando tengas la Pokédex nacional. Bunervi solo aparece mediante la manada Pokémon. La cual consiste en que todos los días aparece un Pokémon que no pertenece a la Pokédex de la región y que solo se puede atrapar de esta forma, se sabe sobre la manada escuchando el programa de radio del profesor Oag mediante el Pokégear y al revisar el mapa del mismo saldrá un signo de exclamación en la zona donde se encuentre la manada. En la programación de la radio mencionan que hay una manada de Bunervi en la ruta 25. Toma en cuenta que esto es aleatorio, me refiero a que cada día mencionaran una manada de Pokémon diferentes, en el caso que no te aparezca el que quieres encontrar, puedes adelantarle un día a la fecha de la consola o dispositivo, regresar al juego y ver si anuncian al Pokémon que estás buscando. Como Bunervi aparece mediante la manada, tiene un 40% de aparición, por lo que en estas rutas será rápido encontrarlo, aparecerá de nivel 8 al 10, tiene un ratio de captura de 190, por lo que no será difícil atraparlo, de preferencia usa un Pokémon con el movimiento falso tortazo para que sea más fácil la captura, o bajarle los PS con un Pokémon de nivel similar al de Bunervi, o lanzarle Pokéballs hasta que se capture. Ya dicho todo esto, comencemos. Ahora mostraré las estadísticas en las que más se destaca Bunervi. Se destaca más en velocidad, ataque, defensa especial, PSO sea puntos de salud, con lo de más bajo. Si le sube este nivel con la suficiente amistad, evoluciona a Rupuni, se destaca más en velocidad, defensa especial, defensa normal, y ataque, con los PS, y ataque especial no tan bajos ni tan altos. Solo es de tipo normal, por lo que tiene una resistencia, y una debilidad. Puede tener la habilidad Encanto, que hace que enamore al Pokémon que lo ataque con un movimiento físico, claro, si es que es del género contrario al de Lupuni, desde la cuarta generación, puede tener la habilidad Zoquete, que impide que pueda llevar objetos equipados. Por nivel puede aprender buenos movimientos como puño mareo, pote, patadas alto o alto, por MT, encanto, puño certero, hidropulso, rayo, trueno, rayo hielo, rayo solar, cola férrea, bola sombra, excavar, entre demás variaciones. En conclusión, es muy buen Pokémon tipo normal. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Puedes comentarme tu opinión, o alguna sugerencia para mi siguiente vídeo en los comentarios. Si te gustó el vídeo, dale tu pulgar arriba. Suscríbete si te gusta ver este tipo de vídeos. Un saludo a todos ustedes, y hasta otro vídeo. ¡Suscríbete si te gusta!